fiesta amén y déjeme decirle mi amado y mi amada que usted viene a invertir en el reino de los cielos cuando viene aquí usted no viene a perder el tiempo usted está aquí invirtiendo en el reino de los cielos les voy a pedir el favor de que vayamos primero a eclesiastes 5 vamos a leer el primer versículo de eclesiastes 5 Salomón nos quiere recordar cómo es que nosotros tenemos que venir a la casa de Dios nos quiere recordar de que yo vengo aquí con gozo y con alegría porque porque imagínese que usted se va a encontrar con la persona que lo ama usted se va a encontrar con la persona que lo está esperando en su casa con anhelo con alegría con gozo entonces dice la palabra del señor eclesiastes 5 1 cuando vayas al templo de Dios cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal acércate dispuesto a obedecer acércate dispuesto a obedecer por eso es que mi amado y mi amada desde el momento en que usted en la mañana se levanta el domingo el jueves el martes el día que haya reunión esté dispuesto para recibir mi amado y mi amada cuando usted viene aquí viene a recibir viene a recibir porque Dios es tan precioso y tan hermoso que a cada uno nos tiene algo especial a cada uno de nosotros el señor nos está esperando con gozo y con alegría para darnos yo le invito para que usted se acuerde desde el momento en que se dispone para venir a la casa de Dios dice cuando vaya al templo de Dios cuida tu conducta y eso sí que es duro ¿si o no? porque ¿sabe qué? cuando yo no vengo a recibir ¿qué vengo a hacer? a criticar mire ese hermanito esa combinación no se la saca nadie no mire ese hermanito cómo está mire esa cara uy parece un ogro ¿quién sabe qué le dieron al desayuno? no ¿sabe por qué hacemos todo eso? porque no venimos dispuestos a recibir cuando no venimos a recibir vinimos a criticar y termina diciendo el versículo que acércate dispuesto a obedecer que ay 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 porque nos pisan los callos porque lo que menos nos gusta a nosotros es obedecer ¿y sabe por qué? porque como ya llevamos 5, 10, 20 años en el evangelio yo ya me las sé todas y las que no me las sé las tengo anotadas pero ¿sabe qué pasa? que se nos olvidan se nos olvidan que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios obedientes a la persona que el Señor ha puesto a dirigir la congregación tenemos que ser obedientes al pastor y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios sensibles a la voz de Dios porque Dios quiere que usted sea un mejor hijo de Él porque si yo digo que yo soy un cristiano y vivo desgalañido, pobre, suso, sucio, mal trajeado, mal hablado ¿qué estoy haciendo? estoy desprestigiando a Dios, no está desprestigiando al pastor no está desprestigiando a nadie sino a Dios, imagínese usted a Dios mi amado y mi amada tenga la plena y absoluta seguridad que Dios quiere que usted esté bien vamos por favor a Juan 16 los versículos 22 y 23 Juan 16 Juan 16 los versículos perdón 23 y 24 Juan 16, 23 y 24 antes de leer estos versículos el título de esta prédica hoy es usted sí le cree a Dios usted sí le cree a Dios y Dios le cree a usted Créame que no nos habíamos puesto de acuerdo con Humberto ni con Miller es muy parecido a lo que dice la primera pregunta Dios está primero Dios está primero para usted en su corazón usted sí le cree a Dios pregúntese y Dios sí le cree a usted papito Dios en esta mañana nos ponemos en tus manos Señor queremos Padre Celestial que en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia Señor nos perdone Señor porque te fallamos Señor porque te fallamos Señor así como el diezmo en dinero también tú quieres el diezmo en tiempo Señor tú quieres ese tiempo que verdaderamente sea con alegría y gozo que verdaderamente yo entienda y comprenda Señor que en tu infinita misericordia tú quieres Señor que te sirvamos quiere Padre Celestial que nuestras vidas sean regeneradas, transformadas Señor que verdaderamente demostremos que sí nos has cambiado que verdaderamente demostremos Señor que en tu infinita misericordia nos has elevado a la estatura de llamarnos santos oh qué privilegio tan grande Señor que tú nos llamas santos, que tú nos ves santos bendito sea tu nombre papito Dios bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre amén y amén ahora sí entramos en materia el versículo 23 nos dice en aquel día ya no me preguntarán nada les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa para que su alegría sea completa primer requisito pídale a Dios pero pídale en el nombre del Señor Jesucristo porque tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo porque Él hoy en día es el puente entre el Padre y nosotros Él es el que está intercediendo por ustedes y por mí allá entonces será que si Él sabe que me conviene y que no me conviene pida en el nombre del Señor Jesucristo ustedes creen que Él se ganó ese privilegio vino a esta tierra y derramó hasta su última gota de sangre para hacernos libres para regenerarnos porque dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él que hizo vino a reconciliarnos con el Padre total de que si se merece que nosotros lo reconozcamos en cada instante y en cada momento tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo y nos dice ese 23 en aquel día ya no me preguntarán nada les aseguro que el Padre les dará todo lo que pida de mi nombre todo todo entonces usted dice yo le pedí al Señor un avión y no me lo ha dado y sabe por qué no se lo da porque sabe que usted se va a matar y Él todavía lo necesita en esta tierra yo le pedí al Señor que me dé mil millones y no me los ha dado porque si el Señor se los da sabe que usted se va a perder y Él no quiere eso Él no quiere que nosotros nos perdamos pero le aseguro que Él sí quiere que nosotros estemos bien que no vivamos arrastrados y miserables que vivamos verdaderamente como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores por eso cuando pida, pida con entendimiento pida verdaderamente lo que usted cree que puede administrar porque muchas veces el Señor no nos da porque sabe que nosotros no somos capaces de administrarlo entonces dice no quiero que mi hijo se pierda entonces pida con sabiduría y con entendimiento nos dice el versículo 24 hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para qué para que lo disfruten para que sea con gozo para que sea con alegría que disfruten lo que tienen ahora sea poco o sea mucho disfrútelo mi amado disfrútelo mi amada disfrute lo mucho o lo poco que usted tenga en esta vida porque allá se va a gozar allá va a ser alegre allá va a tener mucho más de lo que no ha tenido aquí viva viva convencido de que el Señor le tiene premios y coronas para usted pero lógicamente esos premios y esas coronas pues no las tenemos que ganar porque si unos trabajan mucho y otros trabajamos poco otros no hacemos nada será que el Señor si nos va a dar premios y coronas cierto que no entonces mi amado y mi amada aprenda a pedirle a Dios vamos otra vez a Eclesiastes y vamos a ver los consejos que nos da Salomón para que con nosotros como somos tan folclóricos muchas veces empezamos a hacer promesas y sabe por qué hacemos promesas por salirnos de un problema porque en un momento necesito desembolatarme pero mire cómo se le va a agrandar más el problema y más cuando nosotros le prometemos a Dios no Señor si usted me saca de esta mejor dicho de la iglesia no me van a sacar voy a estar en todas partes voy a estar en todas Señor usted sabe que yo para todas voy para la que sea mientras el Señor me saca del problema y después de que el Señor me saque del problema se me olvida pero mire lo que nos el versículo 2 de Eclesiastes 5 Eclesiastes 5 el versículo 2 no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento hacer promesas a Dios pues habla lo menos que puedas porque cuando nosotros hablamos mucho nos metemos en problemas cuando empezamos y este que es lo que está diciendo a quien quiere enredar a quien quiere manipular y mire lo que nos dice nada más ni nada menos el versículo 3 porque por mucho pensar porque por mucho pensar tienen pesadillas y por mucho hablar dicen tonterías tonterías 4 cuando hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla porque a Él no le agradan los necios cumple lo que promete nosotros somos muy pero muy promeseros o no nosotros creemos que nosotros nosotros podemos engañar a Dios nosotros creemos de que al Señor se le olvida que yo le he hecho una promesa o no ah Señor perdóname esta ya después después yo le voy a cumplir tranquilo dentro de 10-15 años yo le cumplo Señor que le dije que iba a obedecerle que iba a trabajar en la obra que iba a venir a los cultos que no me iba a dar pereza a orar que no me iba a dar pereza a levantarme temprano ah Señor tranquilo después cuadramos cuentas Señor ¿sí o no? y el Señor que dice bueno mijito yo lo quiero mucho por aquí te espero cuando quieras venir o no entonces nos dice que nosotros que tenemos que hacer quedarnos callados pero es que el problema la necesidad la dificultad el momento me obliga pero dice el versículo 2 cuida tu boca cierra la boca cierra la boca para que no se meta en problemas cierra la boca para que mañana no se tenga que arrepentir porque déjeme decirle mi amado y mi amada que después de que usted suelte la boca por más de que se arrepienta ya no puede remediar el mal que ha hecho por más de que se arrepienta ya no puede decir lo siento uy pero yo ¿por qué hice esto? uy pero ¿por qué? yo prometí uy pero ¿por qué? pero ¿por qué? porque somos muy muy promeseros y nosotros creemos que por ese momento ya me salí uh uh gloria a Dios ya estoy al otro lado bendito sea el Señor ya y cuando llega el momento de cumplir la promesa y más y más a Dios imagínese a Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores el Señor nos está recomendando en esta mañana por medio de Salomón que no prometamos que no seamos como muy fiesteros como muy folclóricos eso al hermanito se le olvida que yo le prometí a la hermanita se le olvida créame que las promesas son lo que menos se nos olvidan a nosotros y a mí me dijo mi hermano que me iba a dar 50 mil pesitos en la quincena y pasa una, dos, tres, diez quincenas y nada pero créame que el Espíritu Santo se lo recuerda acuérdese que usted hizo una promesa acuérdese que usted prometió el Señor por medio del Espíritu Santo se encarga de que usted lo que prometió lo cumpla porque va a ser una deuda que va a tener y va a ser una deuda que lo va a arrastrar a usted porque abrió la boca porque no pensó para hablar Salomón nos está diciendo en esta mañana que nosotros nos acordemos de que estamos en este mundo estamos en este cuerpo de carne estamos en este cuerpo pecador en este cuerpo que no es estable en este cuerpo que mañana lleno está de emociones y pasado mañana está triste que hoy me levanto que hago quiero hacer de todo y mañana no quiero ni siquiera que mis chiros me toquen pero no no pero no que es que yo soy humano no pero no que es que yo soy así no pero no ay pastor ayúdenme pastor mire todo lo que me pasa pero es por mi culpa es por mi culpa es por mí que yo me meto en problemas que yo me meto en dificultades quien me obligó lo hice yo yo lo hice pero el señor como es tan precioso y tan hermoso entonces él nos recomienda que cuidemos que usted y yo mi amado y mi amada nos acordemos de que tenemos no hay opción tenemos que cumplir todo lo que hemos prometido en el momento en que usted entregó su vida al señor jesucristo que fue lo primero que hizo le hablaron le dijeron y en sus momentos de emoción en sus momentos de alegría y de gozo y es cierto nosotros recién convertidos en nuestro primer amor le queremos hablar a todo el mundo le decimos a todo el mundo cristo te ama cristo te ama cristo te ama o no y después nos vamos apagando nos vamos apagando se nos va acabando la gasolina pero el señor a cada momento y a cada instante nos está recordando yo lo necesito yo lo necesito yo lo necesito en mi obra pero tenga muy presente que el señor lo necesita pero que usted no es indispensable en la obra Dios lo necesita pero usted no es indispensable en la obra porque conmigo o sin mí la obra sigue entonces mi amado y mi amada acordémonos de que nosotros necesitamos estar firmes y adelante como dice la canción porque el señor en su infinita misericordia él nos perdona él nos perdona una, dos, tres, cien veces si es necesario pero él quiere que le obedezcamos él quiere que verdaderamente yo haga la obra que él me mandó a hacer vamos a vamos a segunda de Timoteo que el capítulo 4 los primeros cuatro los primeros cuatro versículos a ver qué es lo que el señor quiere qué es lo que el señor me está mandando a hacer qué es lo que yo tengo que hacer qué es lo que yo tengo que hacer segunda de Timoteo 4 los primeros cuatro versículos nos van a mostrar y a recordar todo lo que ya sabemos porque esto lo sabemos y lo hemos repetido una y otra vez nosotros necesitamos invertir en el reino de los cielos usted tiene un compromiso con Dios que tiene que darle en tiempo dos horas y cuarenta minutos diarios el señor está esperando que usted cumpla ese compromiso con él no es con el pastor no es con el líder no es con la esposa es con Dios es con Dios Dios lo está esperando porque usted y yo hicimos un compromiso con el señor y nosotros tenemos que cumplirlo ya no se valen las promesas ya no se vale no señor fue que yo me equivoqué no señor pero es que en ese momento estaba angustiado es que no pensé para prometer es que no pensé para decir pero usted lo dijo y lo tiene que cumplir entonces aquí Timoteo nos está diciendo que tenemos que recoger todo eso recibir las promesas del señor saber saber pedirle a Dios y hacer la obra porque ese tiene que ser el fin de todo cristiano hacer la obra porque imagínese usted mi amado y mi amada con que se va a presentar delante de Dios si no lo había pensado piénselo hoy con que se va a presentar usted delante de Dios ah no es que yo en la iglesia tenía una banquita para mí que la había titulado y me sentía muy cómodo y por eso no me movía más porque ahí estaba chévere cierto no señores que esas sillas que compraron muy cómodas y no paga uno moverse de ahí en todo el culto inclusive que a uno hasta rato le dan ganas de dormir ahí en esas sillas si o no y que estamos haciendo disculpas disculpas entonces mi amado y mi amada piense que cuando usted llegue al reino de los cielos delante de Dios va a empezar pe 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 pero pe pe pero pero señor pe 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 pero señor pero mire pero mire yo he pensado que cuando nosotros llegamos a la presencia del señor ni siquiera vamos a ser capaces de levantar la mirada ante semejante majestuosidad pero de todas maneras tenemos que darle cuentas eso sí de ahí no tenemos escaparatoria tenemos que darle cuentas invierta en el reino de los cielos usted tiene un compromiso con Dios dos horas y cuarenta minutos diarios y es muy fácil usted puede empezar temprano en la mañana orando pero es que se me y esas cosas calientitas ¿cómo me voy a levantar? ¿cómo cree señor de que si yo me levanto me va a dar un resfriado me va a dar gripa me voy a enfermar me va a dar pulmonía bronconiumonía no sé cuántas cosas más señor espere que por la nochecita cuando yo llegue de trabajar yo lo voy a orar señor pero como llegamos cansados ay señor tú sabes tuve un día terrible eso del patrón el profesor eso no eso me pusieron mucho trabajo hice muchas tareas no pero mañana sí mañana sigo igual porque nunca voy a cumplir mire mi amado y mi amada el señor en su infinita misericordia con mi esposita nosotros tenemos cuatro hijos y esos cuatro hijos le sirven al señor tenemos nietos y ustedes lo oyen hace quince días se paró aquí a orar pero ¿sabe qué? hay que pagar el precio nosotros no somos mejores que nadie es la gracia de Dios nosotros nos levantamos a las dos de la mañana con mi esposita a orar leemos la palabra la escudrillamos y oramos dos horitas de las dos a las cuatro y ahí ven los resultados ahí ven que el señor es más fiel que nosotros ahí ven que nuestras generaciones están buscando del señor están trabajando en su obra pero hay que pagar el precio y además después de un tiempo ya es una necesidad ya es una necesidad créanme nosotros no usamos despertador no usamos reloj nada el señor nos despierta el señor nos despierta y nos ponemos a obedecer al señor leer su palabra escudriñarla orar porque además el señor eso es lo que quiere que nosotros intercedamos porque muchas veces usted por qué no viene a la iglesia si es que yo no tengo necesidad de nada tengo casa carro perro burro gloria a dios mi amado que el señor lo siga bendiciendo pero si necesito que como cristiano que como hijo de dios interceder por los que tienen necesidades problemas dificultades etcétera etcétera me lo han dicho créanme que parado en esa puerta ustedes saben que yo mucho tiempo estuve dirigir en esa puerta hermano pero que no hermano estoy súper bendecido gloria a dios mi amado venga y clame por los que necesitan ya que usted no necesita porque el señor con mi esposita nos dio ese ministerio de la intercesión y y es un un ministerio en el cual uno está calladito allá orando clamándole al señor y todos en nuestro trabajo en la obra debe de ser así no esperemos que nos toquen con bombos y platillas uy ese hermano mire todo lo que hace trabaja enseña predica todo eso porque lo honran en la tierra y está perdiendo las bendiciones del señor porque créanme mi amado y mi amada que dios paga mejor que nosotros los hombres dios paga mejor que nosotros los hombres entonces entre más callado usted haga la obra hágala pero hágala por favor no es que sea tanto el silencio que resulta de que no hace nada invierta en el reino de los cielos usted tiene un compromiso de dos horas y cuarenta minutos de diezmo de diezmo de diezmo con el señor dos horas y cuarenta minutos de diezmo con el señor es una obligación suya es una responsabilidad suya porque tenga bien presente que allá nos está esperando el señor y él no se le va a olvidar ni una oración que usted haga por alguien ni siquiera por usted mismo el señor no se le va a olvidar entonces mire lo que nos dice segunda de timoteo cuatro desde el versículo uno al cuatro delante de dios y de cristo jesús que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos te encargo mucho te encargo mucho que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno aun cuando no lo sea convence reprende y anima enseñando con toda paciencia enseñando con toda paciencia es que ese vecino ya estoy cansado yo ya no hablo más yo ya no le digo más es que ese hermano es que mi primo mi tío llevo 10 años diciéndole y yo ya no le vuelvo a decir mire usted haga su parte que tenga la plena seguridad que el señor hace la de él cumpla con su parte yo le hablo ojalá le dé un tratado si es una persona cercana y si tiene la capacidad regale de una biblia y el señor va a hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo a tiempo y fuera de tiempo no ese vecino es un borracho es un mujeriego yo que me voy a poner a perder tiempo a hablarle a él mi amado y mi amada si él es el que más necesita él es el que más necesita de que le hablemos del señor él esa persona que está perdida en el mundo es la que necesita que usted le hable a él y Dios lo ha puesto a usted Dios ha puesto esa mirada en esa persona para que usted le hable entonces no condone no condenemos a la gente antes de hablarle eso le corresponde a Dios no a nosotros cumpla cumpla con su parte háblele no es que mi patrón si yo le hablo a mi patrón del evangelio hasta me echa si lo echa ¿sabe por qué? porque usted está dando mal testimonio si lo echa es porque usted no está cumpliendo con el señor entonces por eso tengo que tener mi vida con ese olor a Cristo tengo que tener mi vida que verdaderamente yo demuestro que Cristo me ha regenerado me ha transformado y me ha sacado a pastos delicados y deliciosos el señor quiere que usted y yo hagamos la obra yo no sé si usted ha pensado si a usted le da pena o le da vergüenza a mí sí cuando hay algún vecino oiga yo no sabía que había una iglesia nosotros con mi esposita estuvimos un tiempo visitando golpeando puerta a puerta varios hermanos Yui nos acompañó varios hermanos acompañaron los martes una hora antes del culto créame que es triste y duro oír decir personas por la otra cuadra oiga yo no sabía que allá había una iglesia y ahí con qué ganas le dicen no si lleva 30, 40 años más bien mi señora hasta luego y chao a nosotros nos duele yo no sé a ustedes a nosotros por allí eso es feo pero es que el señor nos mandó a eso a todas las personas allá por los colegiones de las dos cuadras hacia arriba que eso es feo pero nosotros le hablamos a la gente y la gente receptiva por ese lado donde hay gente de vicio de borrachera mala gente mala gente porque esos callejones son feos pero usted ora para que el Espíritu Santo vaya con usted y el Señor lo protege porque nunca nos pasó nada y a las 6 de la tarde estuvimos por allá hablándole a la gente pero ya dónde están pregúntele a Dios porque nosotros cumplimos con nuestra parte les hablamos tal vez de pronto la gente por salirse así bueno pero nosotros cumplimos con nuestra parte el resto de la obra lo hace el Señor mañana pasado mañana los vamos a ver en alguna iglesia nos vamos a encontrar con esas personas que si aceptaron al Señor que si reconocieron su condición y están honrando y glorificando a Dios hoy mi amado y mi amada cúmplale a Dios porque mire lo que nos dice el versículo 3 ay 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 ese sí que nos pisa los callos dice el versículo 3 porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza más bien según sus propios caprichos se buscará un montón de maestros que sólo le enseñen lo que quiere oír ay 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 ¿cómo les parece? ¿saben por qué? porque la palabra este libro es la palabra de Dios y este libro todos los días y las veces que usted lo lea lo va a confrontar créame le va a confrontar entonces ¿qué dice? ¿qué nos está diciendo ahí Timoteo? que nosotros vamos a ir vamos a buscar quien nos endulce el oído pero este chino tan chirriado uy mire esa señorita toda linda toda preciosa uy así que me gusta verlos vea eso es lo que muchas veces nosotros queremos que nos digan no ¿para qué se esfuerza más? así está bien no 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 eso antes deje de trabajar tanto en la obra que tantas oraciones ni cae tanta ahí a la iglesia no 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 eso no pierda tiempo eso es lo que nos está diciendo ahí o no el versículo 3 porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza más bien según sus propios caprichos se buscará un montón de maestros que sólo le enseñen lo que ellos quieren oír ay 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 será que sí será que sí nos está pisando los calles nosotros los seres humanos nos gusta que nos echen flores ¿sí o no? nosotros los seres humanos en nuestra carnalidad nos gustan que nos halaguen uy pero vea vea esa ginesia viene toda pinchada yo me busco quien me diga lo que yo quiero ir no quien me diga que yo estoy pecando que estoy obrando mal no quien me diga que mi vida está avergonzando al señor que mi hogar está mal fundado que mi hogar va mal que mi vida está mal que yo estoy mal eso no nos gusta que nos digan pero el señor no lo tiene que decir de una u otra manera el señor no lo dice ¿por qué? porque nosotros somos sus hijos y él no quiere que nos perdamos por eso es que mi amado y mi amada acuérdese no busque que le endulcen el oído no vaya a donde le digan uy no pongámoslo aquí en el primer lugar mejor dicho usted era la persona que necesitábamos aquí y qué pasa allá vamos a llegar téngalo muy 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 presente allá vamos a llegar y cuando lleguemos allá no vamos a tener disculpas cuando lleguemos allá se acabaron las oportunidades si acabaron las disculpas ¿sabe qué tengo que hacer? dar los resultados de lo que hice en esta tierra dar los resultados de 10 20 30 años en el evangelio invierta en el reino de los cielos invierta en el reino de los cielos nos dice el versículo 4 timoteo a veces era como exagerado dice el versículo 4 darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos darán la espalda a la verdad a mí no me gusta que me digan la verdad a mí no me gusta que me digan nada usted está pecando usted está orando mal usted no está cumpliendo con todo lo que prometió a mí no me gusta que me digan así a mí no me gusta que me confronten pero Dios lo hace porque él necesita de usted y de mí él necesita de nosotros pero tengan cuenta que no somos indispensables palabras si nos necesita y él en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría nos da a cada uno de nosotros nos capacita nos da talentos en su infinita misericordia el señor nos muestra mire usted puede trabajar en la obra aquí usted puede trabajar en la obra aquí porque si no sería un Dios injusto señor pero si yo no sé nada ni siquiera sé orar pues muy sencillo prepárese prepárese mi hermano porque usted necesita servirle al señor prepárese porque Dios le tiene un trabajo a usted Dios a cada uno de nosotros nos tiene un trabajo gustenos o no nos guste invierta en el reino de los cielos invierta en el reino de los cielos para que con gozo y alegría pueda llegar a la presencia del señor que no sea que nosotros cuando estemos haciendo la fila allá yo me he imaginado esas filas allá y empiezan a decir los que ganaron almas para el señor los que dieron una ofrenda los que de vez en cuando se mandaron la mano al bolsillo escondido lo más que pueda para no llegar allá pero créame que tiene que llegar allá mi amado y mi amada todos tenemos que llegar allá invierta en el reino de los cielos ya para terminar vamos a deuteronomios 23 mirar otra recomendación deuteronomios 23 los versículos deuteronomios 23 los versículos 21 y 22 los versículos 21 y 22 22 y 23 22 y 23 cuando hagan una promesa al señor su dios no tarden en cumplirla pues tengan por seguro que el señor su dios le pedirá cuenta de ello y será culpable de pecado como le parece cuando haga una promesa al señor su dios no tarde en cumplirla pues téngalo por seguro que el señor su dios le pedirá cuenta de ello y será culpable de pecado de una vez nos está diciendo que cuando vamos a cumplir pues es pecado es pecado porque no le estamos obedeciendo es pecado porque yo soy muy promesero pero dice mire lo que nos dice el versículo 23 que ese versículo nosotros deberíamos grabárnoslo en la frente grabes ese versículo en la frente para que no se meta en problemas gracias ese versículo en la frente para que no tenga que hacer cosas que usted no es capaz de cumplir para que usted no tenga que hacer cosas que se va a arrepentir toda su vida toda su vida por haberlo cumplido mire lo que nos dice para que no se meta en problemas grábelo subrayer o arranque el pedacito para que no se le olvide para que lo tenga en su mente y en su corazón para que verdaderamente usted sea una persona que no se enreda por su boca una persona que no se enrede por su boca si no hace ninguna promesa no cometerá ningún pecado si no hace ninguna promesa no cometerá ningún pecado ahí está evite ese problema evite ese problema para que para que no peque para que con su boca esté enredado en compromisos para que con su boca esté lleno de dificultades y esté lleno de problemas que cada día lo van a enredar más que cada día va a tener más problemas porque muchas veces nosotros por tapar decimos otra cosa y para tapar esa cosa decimos otra más grande y cuando nos damos cuenta nos perdimos porque ya no hay manera de engañar ya no hay manera de mentir ya no hay manera de decir más cosas entonces mi amado y mi amada mi amada en esta mañana el señor nos está diciendo usted tiene un compromiso con dios dos horas y cuarenta minutos de diezmo en tiempo y si usted es una persona juiciosa si usted es una persona inteligente si usted es una persona que ama a dios ponga ese tiempo en las manos del señor diga señor como lo distribuyo me levanto y oro media hora una hora al mediodía haga otra oración por la tarde acabo con ese tiempo ahora si usted va y hace una visita si usted viene y trabaja en la obra eso es tiempo que usted está dando para sus dos horas y cuarenta minutos por ejemplo hoy usted ya cumple con su tiempo aquí sus dos horas y cuarenta minutos pero de lunes a sábado ayune claro si ayuna lógico eso sería maravilloso si usted ora invierta en el reino de los cielos es la recomendación que el señor nos está haciendo esta mañana invierta en el reino de los cielos y la mejor inversión que usted puede hacer para el reino de los cielos es predicar la palabra trabajar en la obra obedecerle al señor que si no sabe mire aquí tiene todas las instrucciones se acuerda lo que nos leía Humberto esta mañana en deuteronomios 28 y si usted lee la segunda parte de deuteronomios 28 también nos va a decir todas las cosas malas que nos van a pasar por no obedecer entonces mi amado y mi amada comprometase con el es más usted ya está comprometido con el señor ya no puede decir que no, ya más bien cúmplele al Señor, pero no haga promesas para que no peque, no haga promesas para que, cumpla, 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 cumpla y verá que el Señor lo va a bendecir así como el Señor, Él ha prometido con todo esto que nos está enseñando de los diezmos y las ofrendas, también nos está enseñando que el diezmo en el tiempo es una parte muy, muy importante para todo hijo del Rey, de reyes y Señor de señores, amén. Nos ponemos en pie por favor, papito Dios, en esta hora Señor, queremos pedirte perdón Señor, papito Dios, queremos pedirte perdón Señor porque de una o de otra forma te hemos fallado Señor, que en tu infinita misericordia y en tu infinita sabiduría Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a prometer y no cumplir, mejor danos sabiduría, entendimiento para no hacer promesas que nos enredan, para no hacer promesas que no vamos a poder cumplir, para no hacer promesas que te vamos a ofender Señor, por eso Padre Celestial en esta mañana te rogamos Señor, te suplicamos Señor, danos sabiduría, danos entendimiento Señor, para que verdaderamente podamos Señor, servirte con excelencia porque tú lo mereces Señor, tú mereces que nosotros sirvamos con excelencia Señor, tú mereces Padre Celestial que nosotros Señor, tus siervos Señor, somos tus siervos Señor, somos tus siervos y queremos servirte Señor, danos las fuerzas, danos la sabiduría, quitanos el cansancio, quitanos la pereza, sácanos de los problemas, sácanos de las necesidades para poderte servir Señor, y lo rogamos Padre Celestial que tu santo espíritu que está en nosotros nos inquiete, nos reargulla Señor y nos enseñe cómo trabajar, cómo servirte Señor, cómo cumplir Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros Señor, papito Dios, en tus santas y preciosas manos nos ponemos Señor, ayúdanos, ayúdanos papito Dios, porque sólo tú lo puedes hacer Señor, lo rogamos en el precioso nombre de tu hijo amado del Señor Jesucristo, amén y amén.